Durante esta semana, el número de personas que acudieron a colocarse la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 mediante la opción de adelanto fue baja en los puestos distribuidos por todo Pérez Celedón. Una situación que preocupa a las autoridades de salud del cantón, por la importancia de tener los esquemas completos. Hemos tenido un comportamiento anormal un poquito la semana anterior también, de que según las proyecciones, esta semana correspondía a X cantidad de personas que llegaran a aplicarse su segunda dosis de la vacuna AstraZeneca, que es la que estamos adelantando, y no han llegado. Esto que implica que no van a completar su esquema, entonces por supuesto no van a tener la protección deseada. Los motivos para la ausencia podrían ser varios, según los análisis que realizan los encargados. Pensamos o analizamos que puede ser que no esté llegando la información a todas las personas, por eso estamos tratando de hacer esto para ver cómo divulgamos y que todos se enteren de que ya pueden ir a aplicarse su segunda dosis. Creería que hay personas que por alguna reacción adversa de las normales y esperables por la vacuna, no quieran aplicarse o tengan temor de aplicarse su segunda dosis. Sin embargo, es necesario, es normal, todas las vacunas nos dan alguna reacción, ¿verdad? Entonces, es inevitable, pero si queremos protegernos, debemos hacerlo. Las personas que nos escuchan en este momento y que pueden adelantar la vacuna para la siguiente semana, son las que tienen en el carné la programación entre el 13 al 19 de diciembre. Las personas que se vacunaron entre el 20 al 26 de septiembre, que revisen su carnet, su tarjeta de vacunas, esas personas les corresponde vacunarse la siguiente semana. O, otra cosa que pueden hacer es revisar la fecha en que se aplicaron la primera dosis de AstraZeneca y ahí contar ocho semanas. Eso significa cuándo les va a corresponder. Entonces, a estas personas les iba a corresponder del 13 al 19 de diciembre, pero ahora la nueva fecha es la próxima semana y los invitamos a que lleguen a los diferentes puntos de divulgación, de vacunación que se divulgan. La importancia de los esquemas completos es valiosa dentro de la lucha contra el COVID-19 y que se refleja en los números de las últimas semanas. Con una dosis no hay efectividad, no hay la protección deseada. El país ha mejorado mucho en casos, ha mejorado, ha disminuido mucho las hospitalizaciones y eso es gracias a la vacunación y a todas las medidas complementarias que tenemos, pero debemos completar el esquema en definitiva. Esto aplica para las vacunas de AstraZeneca.